Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro La marca de smartphones de origen chino llamado Huawei anunció la nueva versión de la serie Mate, su gama alta. Se les llamó como Huawei Mate 30, Mate 30 Pro y Mate 30 Porsche Design. Fueron anunciados en Alemania por el CEO de la marca Richard Yu, en donde se destaca mucho el avance fotográfico y potencia, pero una opción que no se le tomó importancia en el evento y llamó mucho la atención y polémica es sobre su software, al parecer sin servicios ni apps de Google, lo cual era la pesadilla de muchos usuarios de la marca, hecha realidad. Esta versión de Android no oficial por Google es una vieja conocida como AOSP, Android Open Source Project, usando la capa de personalización EMUI 10 basado en Android 10. Sabiendo que Android se basa en el código libre Linux, le facilita mucho a Huawei el no tener que crear un sistema operativo desde cero, además de tener ventaja en usar el sistema operativo competente contra iOS. Pero el gran problema es que no pueden contar con el mundo Google debido a los problemas que a la fecha aún sostienen con el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump. Este motivo forzó a Huawei a no usar los servicios ni apps de la empresa estadounidense, optando por tener preinstalado las propias apps de la marca china, un parecido a lo que hace Apple con iOS. Significa que los Mate 30 no tendrán Google Maps, Fotos, Gmail, Chrome, Play Store, YouTube, etc. Además de otras apps de origen estadounidense como Facebook, Instagram, etc. Tampoco estarán en los smartphones de Huawei. Por ahora, aún no se sabe si podrán instalarse después de solucionar dicho asunto. Algunos YouTubers que probaron el equipo demo intentaron abrir o instalar las aplicaciones de Google sin éxito, pero el canal ProAndroid sí logró ejecutar APKs de Google con éxito, un proceso que recuerda un poco al momento de instalar Google Apps en Custom ROMs o ROMs modificados. Huawei solamente invitó a desarrolladores a llevar sus aplicaciones a su tienda, llamado Apps Gallery, pero no mencionan de un proceso para tener las Google Apps en los Mate 30. Esperemos hasta la venta oficial de los teléfonos cuando la empresa china se mencione sobre si se podrá o no tener los servicios y Google Apps de forma legal y sin tener que complicárselo a un usuario común sin conocimiento sobre APKs o cambios avanzados a un sistema operativo móvil. Huawei ya lanzó laptops con Linux dejando Windows por dichos motivos ya mencionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!